feliz día feliz vida feliz amanecer bienvenidos a tu magazine espiritual señores ya casi casi finaliza el 2023 y quiero regalarte el día de hoy unos tips y unos rituales buenísimos que puedes hacer desde ahora y escucha bien los primeros 12 días del mes de enero porque porque en cada uno de estos tips y rituales le vamos a dar la intención de activar amor salud prosperidad y cada una de esas tradiciones no pueden pasar por debajo de la mesa hoy quiero darte esa energía y que lo pongas en práctica no solamente 31 de diciembre sino esa primera quincena del mes de enero realízalo con toda confianza cada ritual cada tips o todos los que quieras la vibración de este día es la vibración del número 2 el color es el color plateado el número 2 es esa parte de nosotros que se hace desde el amor que se hace desde el alma que se hace desde esa imagen más profunda que nosotros tenemos de la intención de la magia y que sale desde el corazón el color plateado es una lluvia de bendiciones así que creas estos tips y estos rituales con lo que nazca de ti desde un sentimiento bonito y desde esa energía de creación abre las manos como siempre les digo y decreta 2024 el mejor año de mi vida 2024 el mejor año de mi vida comienza a visualizarlo y por supuesto a darle un toque de magia hoy en la rueda zodiacal quiero regalarte también ese tips de un bañito con sal unas velas y como siempre las cartas del tarot así que vente conmigo si eres el cumpleañero de este día felicidades bendiciones y mucha luz para ti hoy quiero que reflejes en estas cartas el deseo más grande que hay en tu corazón y vamos a ver si nos alineamos con ellas cumpleañero del día felicidades bendiciones y mucha luz para ti en esta carta maravillosa que te están diciendo trata de trabajar la paciencia estás bastante desesperado cumpleañero del día por el tema financiero y eso hace que tu mundo esté como paralizado si en este instante lo que estás es planificando viajes traslados mudanzas movimientos trata de dejar de un lado esas preocupaciones financieras y limpiarte mucho 2024 para ti va a ser un año de mucha expansión de mucha energía para trasladarte si quieres ahorrar para comprar un vehículo si quieres ahorrar para comprar un pasaje es buenísimo pero trata de hacer rituales desde ahora y los primeros 15 días del mes de enero para que actives viajes traslados mudanzas movimientos vehículos medios de transporte cosas que tengan que ver con la comunicación para ti si eres el cumpleañero del día te voy a recomendar que hagas desde hoy y los primeros 15 días del mes de enero algún tipo de baño con sal marina y pétalos de flores sal marina y pétalos de flores enciendes una velita blanca y pides todos los deseos recuerda me limpio luego le doy la intención y pido que se abran los caminos al andar felicidades y bendiciones signos del elemento tierra tauro virgo y capricornio tauro en este momento puedes estar peleando con todo el mundo puedes estar angustiado ese ataque de nervios a tope porque hay algo que no has podido concretar o que no has podido lograr a estas alturas todavía pero recuerda que mercurio está haciendo de las suyas aún en este tiempo y puede ser que hayas pasado un detalle un correo algo que te dijeron que se te olvidó y resulta que la culpa no es de los demás sino en cómo has estado tú manejando las cosas si eres del signo de tauro limpia de esas energías para que con los rituales de ahora fin de año y lo que vas a hacer a principios del mes de enero esta energía no te siga acompañando porque puedes hacer un reclamo pones las cosas revueltas y al final la equivocación tuya te puede costar un poco de tiempo de ganancia hacia ese 2024 que está comenzando que te voy a recomendar si eres del signo de tauro limpiarte mucho finalizar el año despidiéndote esos conflictos esa rabia esos reclamos esa molestia que tienes por dentro entonces agarra un poco de sal marina le puedes colocar algunas hierbitas me encanta tomillo me encanta orégano me encanta romero en estos momentos para limpiarte de esa rabia interna y esa molestia que al final bueno puede ser un error enciendes una velita blanca depurando te de todo eso y al final haces los rituales de fin de año que te voy a regalar el día de hoy virgo 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 en este instante sientes el cuerpo pesado sientes el cuerpo como una esponja que recogió muchísima agua y como no estás haciendo todo y va a salir bien pero no tienes la energía no tienes la vitalidad y mucho menos el ánimo y las ganas no puedes arrancar un 2024 con ese letargo con esa apatía con esa pereza el cuerpo está lleno de larvas astrales el cuerpo está lleno como de un cansancio que vienes arrastrando desde hace muchísimo tiempo y sobre todo el área de las piernas está bastante bastante densa como vamos a finalizar un 2023 por la puerta grande y arrancar también por esa puerta majestuosa el 2024 tienes que limpiarte antes de hacer cualquiera de los rituales de fin de año y de inicio del 2024 virgo agarra sal marina sal gruesa cualquiera de esas sales que tengas en casa y trata de ponerle algún tipo de hierba puede ser albahaca puede ser eucalipto puede ser romero cualquiera de esas hierbas de la cocina exfolias importante virgo desde la cabeza hasta la planta de los pies enciendes una velita blanca para depurarte y luego haces tus rituales de fin de año o de inicio del 2024 capricornio nuestros amigos de capricornio a través de estas energías toman la fuerza y el valor para echar ese pie adelante y comenzar a activar se termina 2023 y tú sigues con las ganas como que no tomo vacaciones no tengo el tiempo mi mente sigue maquinando y maquinando y lo que hay es que energizar te capricornio lo que hay es en este tiempo que poner ese tanque de gasolina energética a millón las ganas la tiene lo que está todavía es la duda de si lo hago o no te están diciendo hasta el mes de febrero aunque mercurio en estos momentos está haciendo de las suyas todavía todo lo que quieras comenzar está perfecto no esperes tanto busca busca conversaciones busca acciones busca momentos busca energía y ponle buena vibra capricornio que puedes hacer agarra un poco de sal marina para finalizar el 2023 hacer ese cierre y arrancar el 2024 y a esa sal marina ponle alguna rayadura de cítricos puede ser mandarina puede ser naranja puede ser limón porque te va a dar la vitalidad la energía la suerte que estás buscando enciendes una velita blanca pides limpiarte activar todo eso y luego es que vas a hacer tus rituales maravillosos tradicionales en el amor la salud y la prosperidad signos del elemento aire géminis libra y acuario géminis géminis en este momento estás como que no sé si gastar o no gastar hay un problemita allí con un tema de dinero que quizás no te han pagado unas deudas que todavía te revolotean en la cabeza si eres del signo de géminis y te puedes como estar consumiendo porque no has comentado nada a otras personas de ese dinero que te está haciendo falta terminamos el 2023 arrancamos el 2024 y no te puedes quedar con un bloqueo económico para que no se pinte así los siguientes 12 meses entonces antes de cualquier petición o cualquier ritual que vayas a hacer para cerrar ese 2023 o iniciar 2024 límpiate un poco para que llegue el dinero sea ahora o los primeros 15 días del mes de enero cómo te vas a limpiar si eres del signo de géminis agarra un poco de sal marina y le vas a poner ralladura de limón o unas gotitas de limón exfolias desde la cabeza pides limpiar todos esos bloqueos financieros enciendes una velita verde para conectar con la prosperidad y la abundancia y luego haces los rituales típicos de 2023 finalizando y arrancando 2024 libra libra en estos momentos tú te puedes sentir un poco acelerado si estás acelerado estás ansioso y hasta con la sensación de torpeza hay cosas que quieres finalizar y los tiempos no te están dando si ya no te dio tiempo no te preocupes mercurio todavía está causando esa pausa así que es mejor esperar y luego hacerlo con el pensamiento o la cabeza fría si eres del signo de libra no vayas a tomar decisiones viscerales o simplemente por la premura porque mira que al final puedes gastar más dinero más tiempo y más energía límpiate de todos esos bloqueos que tienes tanto con la comunicación como con la prosperidad los dos están bloqueados para que cierres 2023 y abras 2024 muy bien agarra libra un poco de sal marina y ponle un poco de azúcar un poco de miel hasta exfoliación pide limpiar toda esa energía ese nerviosismo que estás sintiendo y centrarte buscar el equilibrio también puedes encender en ese ritual una velita verde y luego haces tus peticiones para conectar con la prosperidad y la abundancia en el 2024 acuario acuario en estos momentos estás como paralizado estás así como neutro una energía que no me encanta tanta para inicios del 2024 es como bueno lo estoy disfrutando estamos finalizando estos tiempos pero todavía no siento la motivación o las ganas de esa transformación que voy a vivir y está bien pasar por momentos de nostalgia momentos de lentitud pero por favor no te me quedes mucho tiempo así si eres del signo de acuario mira que sale la carta del diablo y la carta del diablo también hace que con esa energía de tristeza o de apatía me estés absorbiendo algunas cositas por ahí finalizando 2023 e iniciando 2024 acuario agarra un poco de sal marina ponle todas las hierbas que tú quieras las que te provocas que tengas en casa de folias pides liberar hongos bacterias parásitos y virus físicos energéticos tristezas enciendes una velita verde para sanar esas energías y después de eso es que vas a realizar tus tips y rituales para activar tu 2024 pero por favor es un momento de limpieza energética completa me voy un corte de regreso les vengo con más información y activando 2024 te voy a dejar en nuestras redes sociales toda la información de los tips y los rituales no te preocupes arroba los astros de arroba meredith 976 arroba de plus piso bajo nuestro canal de youtube nuestra aplicación allí vas a conseguir todo cierra muy bien y energéticamente el 2023 y conecta con un 2024 que lo vamos a decretar como el mejor año de nuestras vidas signos del elemento agua cáncer escorpio y piscis cáncer cáncer en este instante se abren las puertas de muchísimas posibilidades esto es maravilloso tú desde ahora vas a estar como mirando ese horizonte cercano de cómo va a ser el inicio del 2024 qué pasa aquí que debes conectar desde este instante con la fe pagar las promesas hacer oraciones atender tu mundo espiritual buscar dentro de todo esa cercanía con la mano de dios y con la divinidad para ti si eres del signo de cáncer trata en lo posible de finalizar el 2023 y arrancar el 2024 con una energía sumamente profunda haz meditaciones agarra un poco de sal marina pon la esencia de flores o pétalos de flores agradeces por todo lo que te dio el cielo y por lo que está por venir y enciende una velita de color rosa en agradecimiento porque el cielo está obrando por ti es tiempo de bendecir y es tiempo de agradecer para que todo el año esa sea la energía y no solamente pedir a través de la dificultad escorpión escorpión hay que limpiar toda la energía de conflictos de peleas de guerra de transformación de muerte de oscuridad que puede estar muy conectado en ti por la misma energía que se comienza a manejar en el 2024 y ese planeta que está allí haciendo de las suyas que es plutón si eres del signo de escorpión hay que resetear tu campo áurico hay que resetear tu mente subconsciente y hay que resetear todo lo que tienes alrededor para que luego mira cómo me cambian las energías el 2024 sea de tranquilidad y realmente de una transformación te recomiendo que desde ahora y los primeros 15 días del mes de enero si eres del signo de escorpión agarre un poco de sal marina le vas a poner pétalos de flores o le vas a poner cítricos todas las esencias las que a ti te gusten no hay problemas hagas exfoliaciones pidiendo limpiarte de todas esas cosas oscuras y profundas enciendes una velita rosa y luego haces los rituales clásicos para conectar con el 2024 pero no me hagas nada antes de resetear primero tu energía piscis piscis mira qué bonita esta carta de avance esta carta para abrir caminos y esta carta donde tú vas a tener el ánimo y la alegría de compartir un poco toda esa felicidad que viene para aquí para ti y lo decretamos desde este instante en el 2024 mira qué buena está esta carta si eres del signo de piscis pero hay que darle un poco más de activación de armonización a esos deseos que estás pidiendo desde ahora finalizando el 2023 y abriendo el 2024 en armonía completa en equilibrio y en amor no desde la necesidad y desde la desesperación piscis agarra sal marina y le vas a poner pétalos de flores o esencias dulces por ejemplo pétalos de flores o esencias de flores y miel sencillito o azúcar que sea como ese dulzor haces exfoliaciones pides armonía pide asistencia divina alegría bendices a las personas piensas en la familia en toda esa parte bonita y enciendes una vela de color rosa después que hagas eso de armonización entonces puedes hacer tus rituales de fin de año y de inicio del 2024 signos del elemento fuego aries leo y sagitario aries aries estás como un poco molesto con la actitud de algunas personas y es como que si en este instante estás allí como atravesado no quiero ver no quiero hablar ya quiero terminar con esto quiero dejar atrás muchas cosas hasta un sencillo mensaje te puede estar molestando pero esto es aries de la boca para afuera porque al inicio del 2024 vas a tener que hacer las pasas entonces no te quedes enganchado con esas molestias y mucho menos vayas a hacer tus peticiones como desde el ego o desde el orgullo mira sabes que limpia todos esos finales del 2023 y el inicio del 2024 de los conflictos con las personas que amas porque aquí me dicen que puedes estar molesto pero amas un hijo una pareja un padre un amigo toda esa parte interna que se vivió desde el amor en el 2023 vamos a limpiar la vamos a depurar la que puedes hacer si eres del signo de aries agarra un poco de sal marina y ponle hierbas me encanta en este instante el eucalipto la menta o la hierba buena para que eso comience a liberar piensa en todas esas situaciones de amor libera las exfolias enjuaga y enciendes una velita azul de paz y de calma decretando que eso es lo que vas a comenzar a vivir con esas personas que son importantes para ti después que hagas esa liberación entonces ahí sí haz tus rituales de amor o de amistad o de lo que quieras para el 2024 leo leo estás como muy indeciso leo le está dando la vuelta a la mente al pensamiento quizás no duermes bien estás como metido en un hueco donde no ves las cosas con claridad entonces para leo en este momento es necesario limpiar toda esa parte de la mente que te ha tenido fastidiado porque un pensamiento como girando de manera obsesiva o de forma negativa no puede acompañarte pero para nada en el 2024 hay que limpiar la mente porque te está jugando un poco negativo agarra un poco de sal marina le vas a poner todas las hierbas que quieras tomillo orégano laurel albahaca todas esas hierbitas con las que cocinas importantes uno o dos baños desde la cabeza pidiendo limpiar los pensamientos negativos enciendes una velita azul y transmutas equilibras después que hagas esos baños entonces realiza tus tips tus activaciones o tus rituales para un buen 2024 sagitario sagitario que buena esta carta la aventura el loco los viajes la diversión la alegría la libertad de hacer lo que quieras sagitario esta es una carta súper buena para ti porque ya vas a tener las ganas el ánimo y la energía jovial que es característica de tu signo y si esa carta del loco la acompañamos con una carta que te dice finales tú en este vamos a decir cierre del 2023 ya no tienes ningún sentimiento de duda ni de culpa ni de falta de conciencia por haber terminado algo o por tomar una decisión donde adiós te despides absolutamente de todo y esa es la energía o la actitud que debes tomar y finalizando 2023 mejor todavía agarra sal marina ponle flores ponle cítricos ponle esencia todo lo que le quieras agregar si eres del signo de sagitario exfolia cierra ciclos despídete dile adiós chao más nunca hasta luego enciendes una velita azul y luego de eso es que vas a hacer tus rituales típicos de fin de años e inicios del 2024 para que veas que esa carta del loco escribe una nueva historia en ti me encantó esta carta para sagitario le di la vuelta a la rueda zodiacal y rápido me preparo porque quiero darles tips y rituales para este año nuevo y también para que pongan ese sello con la manifestación de la abundancia típico que en estas épocas queremos limpiar y activar y tenemos unos rituales maravillosos yo estoy limpiando desde ya el estudio y ustedes pueden comenzar a limpiar sus espacios durante todo el 2023 dimos unos tips maravillosos de limpiezas pero miren esta es muy sencilla para depurar la casa cerrar ciclos y limpiar también todos estos problemas las enfermedades las lágrimas las pérdidas agarra simplemente un envase un saumador y ponle carboncillo ponle hierbas alcanfor lo que tú quieras que tengas en casa vas a ir quemando todo eso por los espacios y liberando escucha bien las paredes el techo el piso el colchón las puertas todo tú vas a ir simplemente mira de esquina esquina echando ese humo dándole las gracias al 2023 dándole las gracias a todo ese aprendizaje y conectando con una nueva energía es importante que cuando hagas rituales para activar primero porque mercurio todavía está haciendo esos movimientos cierres por completo lo puedes hacer finalizando el 2023 y también los primeros 15 días del mes de enero como se los he dicho en otras oportunidades no crees de que hay no lo hice el 31 después igual puedes realizarlo también puedes hacerlo dos tres o cuatro veces todas las veces que te provoquen agarra esa pastillita de alcanfor y le puedes poner un mix de hierbas por ejemplo romero eucalipto albahaca hierbabuena tomillo toronjil cualquiera de esas hierbas con las que cocinamos o con las que hacemos infusiones mira qué importante esto también después que limpies toda tu casa de adentro hacia afuera si lo que quieres es realizar un ritual para limpiar todos los procesos de enfermedades vas a agarrar un cristal verde tiene que ser verde el que tú quieras pero de color verde puede ser una malaquita un cuarzo verde un jado una aventurina fíjate del color ese cristal verde finalizando el 2023 y los primeros 15 días del mes de enero lo vas a limpiar con que lo limpias una vez está bien con ese mismo saumerio y lo vas a poner debajo del colchón o en la almohada de esa persona que estuvo enferma todo el 2023 cuando pasen los primeros 15 días del mes de enero tú lo vas a dejar allí y vas a pedir que ese cristal absorba toda la energía después de la primera quincena de enero tomas el cristal le das las gracias y lo vas a enterrar fuera de la casa escucha bien fuera de la casa un cristal verde tomas esa energía la pones inmediatamente debajo del almohado debajo del colchón los deja los primeros 15 días de enero y después el día 16 o los siguientes días los sacas y lo entierras fuera de la casa pidiendo que se lleven las enfermedades en el 2024 entonces tienes esos dos rituales de limpieza de espacios de limpieza de colchones y de cristal para evitar las enfermedades en este 2024 típico que pedimos para fin de año inicio del 2024 el amor el tema del amor uno puedes agarrar y hacerte un bañito maravilloso qué tipo de esencias puedes utilizar miel sea la esencia o sea miel pura azúcar morena y melaza buenísimo utiliza o esencia de miel o cualquier esencia dulce por ejemplo vainilla extracto de vainilla te puede funcionar y vas a agarrar lo restriegas por todo el cuerpo recuerda que previamente te debes haber limpiado como con las recomendaciones que les di en el tarot con sal marina y vas a pedir todo lo que quieres activar en el amor el romance la sexualidad la pareja eso es buenísimo pero además de eso les traigo un tips excelente 31 de diciembre tú vas a agarrar dos anillos si lo que quieres es una alianza con esa persona querida si ya tienes pareja igual puedes hacer ese ritual si no tienes pareja bueno pide la unión de pareja como lo quieres en agradecimiento dos anillos no tienen que ser iguales simplemente uno que te represente a ti y uno que represente a esa pareja con nombre o apellido o a esa pareja que le estás pidiendo al 2024 agarras tus dos anillos los vas a enlazar con una cintita roja preferiblemente si no tienes cintita roja la puedes hacer con una cinta rosa o con una cinta fucsia que represente ese sentimiento de amor tú agarras y pasas todo el 31 de diciembre con tus anillos metidos en el bolsillo o te lo pones como una pulsera o te lo pones en tu cadena pero mantén los presentes todo el 31 de diciembre cuál es el tips maravilloso que te echas tu baño con miel y a las 12 de la noche te vas a poner esos dos anillos tal cual fuesen los anillos de compromiso en tu dedo anular te pones los dos anillos como manifestación de compromiso como manifestación de amor como manifestación de esa pareja perfecta y trata de tener por lo menos los primeros 15 días de enero esos dos anillos puestos y seguirte echando tu baño con miel mira de verdad que a todas las personas que les he recomendado este ritual para atraer y conectar con la pareja les ha ido buenísimo tus dos anillos enlazados con tu cintita roja te haces tus baños con miel pasas todo el 31 con los anillos sin ponértelo y a las 12 de la noche utilizas estos anillos te los pones como muestra de compromiso y los usas los próximos 15 días del mes de enero si no te agarró las 12 de la noche te pusiste los anillos no importa luego haces un bañito y te los colocas es una buena manera de atraer el amor la pareja el romance y la aventura hay otro tips también del amor pero para arreglar esas relaciones que no han estado muy bien a lo mejor con la familia o los amigos imagínense que esto es un bol o una copa o un vaso de agua de sus casas tú antes de las 12 campanadas vas a agarrar un bol de agua o un vaso con agua o una copita y lo pasas por toda la casa pidiendo que esta agua limpia y purifique esas lágrimas los conflictos todos los problemas que han tenido allí lo vas a dejar en la puerta de la casa en la parte de adentro de la puerta de la casa después de las 12 de la noche después del cañonazo agarras esa agua y la botas fuera de la casa importantísimo fuera de la casa tú la botas en un lugar donde no moleste a nadie pidiendo que esa agua que recogió las lágrimas o recogieron las peleas ya no estén en este 2024 si no puedes hacerlo el 31 de diciembre a las 12 de la noche trata de hacer este ritual por lo menos los primeros 15 días del mes de enero pero los dejas un día completo y luego botas esa agua fuera de la casa te va a ayudar a evitar esos conflictos en el 2024 que también tienen que ver con esa parte de las buenas relaciones y el amor y si has estado peleando con la pareja haz las dos cosas a la vez el vaso de agua fuera de la casa los anillos y el bañito con miel excelente tengo otro ritual que a mí me gusta muchísimo súper sencillo vas a agarrar sal simplemente sal todo lo que puedas de sal yo aquí tengo un poquito nada más para lavarme las manos pero si ustedes quieren poner un kilo dos kilos tres kilos de sal para que te dure durante todo el 2024 sería buenísimo 31 de diciembre o los primeros 15 días de enero agarras tu sal verdad le vas a sonar campanas fácil y cada campanada que sea un mes por ejemplo enero te decreto con prosperidad y con abundancia febrero decreto el amor absoluto marzo decreto el renacimiento y los caminos abiertos abril decreto que todo se llega a concretar dentro de mi mundo laboral mayo decreto viajes decreto diversión decreto aventuras junio decreto unión familiar julio decreto en estos momentos sabiduría y espiritualidad agosto decreto en estos tiempos noviembre decreto que la mano de dios nos cubre y nos protege y diciembre decreto que doy las gracias por un año bendecido cada campanada la vas a sonar encima de esa sal para decretar cada mes del 2024 que vas a hacer con esta sal una vez al mes al inicio de mes te vas a bañar con esta sal pura no le tienes que echar más nada haces tu baño te purifica esta sal básicamente si se hace el 31 de diciembre o los primeros 15 días del mes de enero la vas a tener lista para los rituales y bendiciones pero pon un recordatorio para que mes a mes utilices un poco de estas sales y sigas decretando también puedes hacerla al lado de todos esos familiares a las 12 de la noche le ponen las manos le suenan las campanas y luego cada quien se lleva la bolsita de sal para su casa porque recuerda que la sal también es sinónimo de salario y tienes que decretarlo en un año que ya dijimos que va a ser el mejor año de nuestras vidas ya te di unos tips para limpieza tips de salud tips del amor de la armonía y también de estos salarios y bendiciones para los primeros 12 meses del año pero sabes cuáles son los rituales para la prosperidad y que se abran los caminos ya venimos con eso y que recibas ese 2024 de una manera mágica inmensa y espectacular les estoy dando unos tips buenísimos no tan tradicionales para finalizar este año lo puedes hacer 31 de diciembre lo puedes hacer los primeros 15 días del mes de enero les hablé de ese cristal verde que lo pones debajo de la almohada o debajo del colchón y luego a los siguientes 15 días del mes de enero los dejas allí y después lo entierras fuera de la casa para que limpie todas las enfermedades o todas esas cosas que no queremos que se repiten el 2024 les hablé de que siempre es necesario realizar un saumerio en sus espacios y limpiarse ustedes para el cierre de año y también les hablé del amor los anillos la miel ese bol con el que vamos a sacar las lágrimas y los conflictos familiares y algunos bañitos les voy a dar en esta oportunidad tips que puedes realizar para finalizar el 2023 y abrir el 2024 31 de diciembre 1 de enero 2 de enero hasta el 15 de enero pueden realizarlo todos queremos un buen baño para el 31 de diciembre y todos queremos un buen baño para inicio de enero agarran su agua es importante por favor que cuando hagas este baño estés tranquilo y no con la angustia que es 31 no hice el baño no 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 lo puedes hacer desde hoy mismo y si después lo vas a realizar en el mes de enero bueno guarda un envase grande o prepara suficiente para que lo compartas con la familia cuando tengas tu envase con agua siempre recuerda que el agua hay que energizarla limpiamos esta agua la purificamos para que todo nuestro 2024 esté limpio esté encaminado y fluya con este elemento que nos va a abrir los caminos este es un baño abre caminos lo puedes energizar con incienso lo puedes energizar con palo santo si quieres hacerle el símbolo del infinito sería maravilloso si puedes hacerlo con humo sea una hojita de laurel un palito de canela palo santo incienso hazle ese símbolo del infinito que todo lo que estamos deseando aquí llegue infinitamente multiplicado porque además ese símbolo del infinito recuerda que es el que se activa en el 2024 ya tenemos nuestra agua limpia tú haces todas tus peticiones que eso fluya y esté perfecta puedes hacer esto o con elementos o con esencias cuando hablo elementos si les digo flores cualquier esencia de flores o pétalos de flores si le digo cítricos puede ser esencia de cualquier cítrico o puede ser la cascarita de algún cítrico y así y puedes también mezclarlo no tengo los pétalos de flores pero si tengo la cascarita de cítrico mézclalo como tú quieras vas a agarrar para activar la salud infinita puedes poner hojas de hierbas por favor trata de trabajar en este caso si puedes con eucalipto yo como no tengo en este momento hojas de eucalipto le voy a echar un poco de esencia de eucalipto ahí está cuánta cantidad le vas a poner depende de la cantidad de agua que estés utilizando vuelves a energizar decreto salud infinita decreto bienestar decreto que mi cuerpo está sano completo y entero decreto que en este momento se activan en mí todos los órganos y apoyan a mi sistema inmune gracias 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 porque 2024 la salud reina en mi vida fíjate que lo estás decretando y le estás dando la orden a tu cuerpo y allí tienes tu salud vamos a activar un poco lo que es la prosperidad puedes utilizar mandarina puedes utilizar naranja puedes utilizar bergamota pero yo tengo una esencia que pocos la conocen y quizás ustedes tienen en casa también la plantita citronela lo que llaman malojillo también y le pone un poco porque eso activa los negocios si no tiene citronela sea en planta o en alguna esencia ponle mandarina básico o naranja y volvemos a energizar gracias 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 por la abundancia por el empleo por la quincena por las compras por las ventas porque el dinero se multiplica en mí y en los míos porque ese empleo ese negocio y este emprendimiento que tengo en el 2024 crece de manera infinita y si quieres algo en específico que concretar dentro de la parte de prosperidad ya lo decretaste ahora activamos el amor puedes utilizar pétalos de flores o puedes utilizar cualquier esencia floral yo estoy utilizando geranio que para mí de las flores me encanta me pone feliz y a través de esas gotitas de geranio que tú puedes utilizar rosa puedes utilizar margarita gerberas lo que tú quieras decretamos florecimiento amor alegría relaciones sanas de pareja decreto que en este 2024 el amor toca mi corazón la familia está bendecida mis hijos se sienten felices y mi corazón late al ritmo de la vida gracias, gracias, gracias este baño lo dejas reposar si le pones todo que no sea decencia sino las cascaritas y los pétalos te recomiendo que las hierbas un par de minutos al final de tu ducha 31 de diciembre incluso puedes hacer los primeros 15 días de enero cuántas veces te provoca al final de tu ducha después que te echas tu champú, tu acondicionador vas a agarrar esta agua la echas desde tu cabeza que me provoca echarlo ahorita de lo rico que huele no te lo enjuagues restriegas el cuerpo vuelves a hacer las peticiones y te lo dejas tips que les doy si vas a alguna reunión familiar pon un poco de ese baño en un splash y se lo echas a todo el mundo y compartes con todas esas personas porque si ellos están bien tú estás bien no se lo tienen que echar desde la cabeza para el 31 a lo mejor el día de reyes si haces una parrillita en casa echa en la casa y comparte con esas personas porque es buenísimo o si tú quieres regalar el 31 a las 12 de la noche una botellita o un extracto de eso sería buenísimo y esas personas lo pueden utilizar los primeros 15 días de enero ya tienes un baño abre caminos mira esto yo tengo por lo menos 10 años haciendo esto y me funciona agarra un papel en blanco te descalzas y haces una plantilla este es mi pie señores si es de este tamaño es mi pie ustedes hacen una plantilla de su pie puedes hacerlo para el pie derecho yo lo hago para los dos pies aquí lo estoy haciendo uno solo pero para que ustedes vean más o menos haces una o dos plantillas y vas a escribir aquí todos tus deseos del 2024 que son básicamente los mismos o quien sabe lo que quieras pedir esto si es necesario si quieres realizarlo antes de las 12 campanadas no te dio chance el 31 de diciembre bueno hazlo por lo menos para que utilices esta plantilla los primeros 15 días de enero si se te reventó no te preocupes lo vuelves a realizar pero te pones terco y lo sigues haciendo yo quiero en este momento un viaje escribe todo lo que quieras de viaje y hacia donde yo quiero el amor o una situación de pareja escribe amor situación de pareja lo puedes escribir con palabras claves y llenar quiero en este momento una cuenta nueva de ahorros ahí lo tengo quiero un aumento de sueldo ahí lo pones lo que tú quieras quieres la salud ahí lo pones quiero que todo mi equipo me regale una cafetera un mensaje subliminal que les estoy mandando ahí lo pones tú pones todo lo que tú quieras cuando te vistas para el 31 de diciembre vas a colocar esa plantilla en tu zapato y usted va a su fiesta tiene todo si se le rompió no se preocupe al siguiente día la vuelves a hacer y hazlo por lo menos cuatro veces durante esos primeros 15 días que cada uno de sus pasos marque esto hasta que se rompa por completo después esos primeros 15 días la plantilla esto es buenísimo es uno de los mejores rituales que yo he hecho desde hace alrededor de unos 9 o 10 años otra cosa que meto en mi zapato para tener prosperidad y abundancia esto es para abrir caminos agarra un billete de cualquier país denominación y póntelo también con la plantilla y manténlo allí después te lo sacas y lo puedes utilizar no importa pero trata de que a las 12 de la noche en tus pies en tus bolsillos y en tus manos haya billetes monedas de lo que tú quieras tarjetas de crédito débito todo lo que signifique en esos momentos dinero luego lo utilizas pero que no te agarre el 2024 y los primeros 15 días sin nada en el bolsillo ah que después es el último billetito que tengo tengo que gastarlo es el único sencillo no hay problema pero siempre en tus pies en tus manos y en tus bolsillos las 12 campanadas con algo de dinero allí para que no te falte durante todo el año yo preparo también el 31 de diciembre y los primeros días de enero mi bolsita de la suerte o mi monedero de la suerte que con eso yo lo cargo en la cartera todo el año ustedes buscan en mi cartera y siempre hay una bolsita de esta miren que fácil puede ser una bolsita de tela puede ser un monedero pequeño lo que tú quieras pero que te dure y no se vaya a romper ¿para qué es esto? para que tengas prosperidad y abundancia siempre ¿qué haces? en tu bolsita la vas a limpiar ¿ok? del color que tú quieras la que te encante no hay problema con eso tú la vas a limpiar primero de cualquier energía discordante así como limpiamos y activamos el agua y le vas a poner una hojita de laurel para que se abran los caminos la prosperidad y la abundancia una ramita de canela y un billetito de lo que tú quieras pero que no vayas a utilizar el billete que tú quieras que no vayas a utilizar ese billete tiene que estar allí todo el año lo metes y yo le tengo una oración de prosperidad o pueden poner un decreto de prosperidad o pueden poner el símbolo del infinito lo meten allí ¿ok? le vuelven a pasar su palo santo le vuelven a pasar su incienso y lo van a dejar el 31 de diciembre o cualquiera de esos primeros días del mes de enero al lado de una velita roja activando prosperidad abundancia que en tu billetera siempre haya dinero que no falte ni para ti ni para los tuyos que los alimentos lleguen y que todo lo que puedas comprar a través del dinero siempre haya un billete para ti esa bolsita o ese monedero lo vas a cargar todo el tiempo en un bolso y no me vayas a gastar ese billete diciembre del 2024 lo gastas y haces la renovación y verás cómo se abren los caminos para ti me voy ya que estos tips sean maravillosos y otra cosa buenísima para conectar con la buena suerte y lo vamos a hacer sopla canela el 31 de diciembre a las 12 de la noche el 1 de enero el 5 de enero cuando quieras y pide que en ese instante la buena suerte la alegría y la abundancia llegue a ti mil bendiciones gracias por acompañarme en esta mañana recuerda que eres un ser único eres un ser de luz y vamos a soplar todos canela reciban la abundancia amén amén ¡No! ¡Suscríbete al canal!